Las elecciones que están en puerta para elegir presidente de la república, diputados federales, locales y presidentes municipales, son solo una simple simulación para justificar sus intereses y recursos económicos, consideraron los oaxaqueños. Estas opiniones de la ciudadanía constata que los oaxaqueños no confían ni en las instituciones ni en los partidos políticos, mucho menos en la democracia. Por la preferencia o la ideología que yo tengo es como que una buena opción y más que nada para los jóvenes darnos cuenta de tal vez la realidad que han vivido por muchos años las personas o la sociedad y tal vez lo que se pueda cambiar o modificar ahora, pues porque más que nada creo que hay más juventud y muchos de los que están cumpliendo apenas 18 años también están entrando a lo que es esta, bueno más que nada al juego político. Otros opinan que a pesar de ello tienen que ejercer el voto, pues aún tienen fe que puedan cambiar el destino del país, pero para ello aseguran que es necesario que al menos la juventud se dé cuenta del rumbo que necesita México. La verdad es que Oaxaca no está bien en la política, ni en Oaxaca ni en la República Mexicana, porque como bien sabemos los políticos nunca han llegado a cumplir, siempre, bueno yo soy de una comunidad de la Sierra Mijes y allá tanto el presidente municipal como todo lo que corresponde al municipio está muy mal, y pues que hace pensar que no podemos creer en los demás políticos, ellos, de hecho a los políticos que hay en la ciudad de acá de Oaxaca han llegado a la comunidad a pedir votos, a hacer demasiadas cosas pidiendo nuestro voto, entonces eso hace que la política sea un asco. La verdad la política no es como unos piensan que son y no, realmente yo no le encuentro el chiste a las elecciones porque al final va a ganar y que tenga que ganar, y entre ellos nada más ese, el problema no entre nosotros, al final creo que si uno quiere votar nuestro voto no cuenta. De acuerdo con un estudio realizado por el Desarrollo Democrático de México 2017, la democracia en nuestro país disminuye, el promedio nacional del índice es de 4.711 puntos, 8% menor que en el 2015. La violencia, corrupción y desigualdad son algunos de los factores que condicionan el ejercicio de la libertad de civiles. El 31.3% de los estados del país tiene un alto desarrollo democrático contra el 35% que tiene un desarrollo mínimo. Guerrero es uno de los estados con un nivel de puntuación mínimo, mientras que Tamaulipas es uno de los estados mejor evaluado. Y en Oaxaca, la poca confianza en las instituciones gubernamentales y en los partidos políticos mantiene en la incertidumbre el ejercicio democrático. Sí confiamos todavía en las instituciones, lo que no confiamos es en los partidos políticos. Yo creo que eso es el pensar de la mayoría de los ciudadanos, más allá de las instituciones, sino los propios partidos políticos. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.